El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Brasil vs Corea del Sur que corresponde a este 16 de mayo de este año 2024 en la Liga de Naciones de Bolíbol Femenino 2024 así que este partido será transmitido en México y Centroamérica a partir de las 11 de la mañana mientras que en Panamá, Colombia, Ecuador y Perú como el este de Estados Unidos será transmitido a las 12 de la tarde en Cuba, Bolivia, Venezuela como también República Dominicana y Puerto Rico será transmitido a las 1 de la tarde y en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay este partido será transmitido a partir de las 2 de la tarde y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo y en exclusiva a través de la plataforma de streaming de Star Plus así que pues bueno, esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima, hasta luego, chao ¡Gracias!